Hola mis amigas y amigas ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno en esta oportunidad les voy a traer una receta caserita. Es la forma como yo hago el pan. Hace muy poquito aprendí a hacerlo. Es algo muy fácil. Igual tiene sus técnicas. En la repostería lo que prima muchísimo son las cantidades. Las cantidades tienen que ser exactas. No te puedes pasar porque eso es algo muy delicado. Entonces hasta que tú no tengas todos tus ingredientes con las medidas exactas pues no vas a tener un resultado muy bueno y muy maravilloso. Muchísimas gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Las personas que están comentando. Les recuerdo yo no soy una repostera profesional. Ni tampoco soy una chef profesional. Simplemente soy una persona aficionada. Me gusta muchísimo la cocina. Y entonces los conocimientos que yo tengo se los estoy compartiendo a ustedes. La última receta que hice fue unos tamales. Fueron deliciosos. Me quedaron deliciosos. Espero ustedes también los puedan hacer. Ahorita les voy a colocar los ingredientes que yo utilizo para hacer el pan. Una de las técnicas que yo estoy utilizando que fue un tip que vi por allí. Es que como yo tengo un horno a gas, en la parte de abajo le estoy colocando agua, un molde con agua para que se humedezca un poco nuestro horno y así nuestra masa del pan no quede tan demasiado tostada sino que quede un poquito más suave. Porque yo solamente tengo calor en la parte de abajo de mi horno. Entonces me toca precalentar el horno si quiera con una media hora o casi una hora de anticipación para que en el momento que yo meta mis panes pues ya tenga en todo el conjunto del horno tenga una temperatura adecuada. Pero ese fue un tip que vi de meter un molde o una bandeja con agua para que este nos ayude a tener nuestra masa un poco más húmeda y nuestros panes queden un poco más esponjocitos. Entonces voy a mostrarle cuáles son los ingredientes que necesitamos y lo que se va a ir haciendo. Como les digo, tienen que ser medidas exactas. Y una de las técnicas para que nuestro pan quede muy bueno, muy delicioso es el amasado. O sea, hay que amasar muchísimo para que, si quiera por un espacio de unos 10-15 minutos para que nuestra masa tenga la elasticidad que se necesita para nuestros panes. Pues como estoy en hora de la tarde haciendo este pan, pues el que me va a ayudar es mi hijo. Él es el que me va a hacer el proceso de amasado de los 15 minutos, porque pues yo les he contado que yo se me dificulta un poco para hacer esto por problemas que yo tengo en mis manos. Pero igual, después de que él me lo amase, dejamos que la masa nos leude o nos suba, nos crezca y ya después armamos los panes, pero esos pancitos los voy a armar yo. Entonces, voy a mostrarles cuáles son los ingredientes que necesitamos para hacer este rico y delicioso pan. No se vayan. Bueno mis amores, para esta preparación del pan voy a utilizar harina de trigo. Voy a utilizar 5 pocillos que serían 750 gramos de harina. Voy a utilizar 200 mililitros de leche y también voy a estar utilizando agua, pero el agua si se la voy echando a medida de que la masa, en el momento que me estén amasando nuestros ingredientes, en el momento que para ir consiguiendo consistencia de la masa, se le va a ir agregando poquitos de agua, pues dependiendo de lo que vaya requiriendo nuestra masa. Entonces, por eso no coloco aquí la cantidad, porque eso se va a ir echando gotitas para que la masa se vaya humedeciendo. Voy a utilizar una cucharada, dos cucharadas de azúcar. Yo tengo morena, entonces puede ser morena. Una cucharada de sal. Voy a utilizar dos huevos, uno para mi preparación y el otro para pintar los panes. Esencia de vainilla que es opcional. Estos son 50 gramos de mantequilla, que ahorita la voy a poner a derretir. Y 30 gramos de levadura fresca. Entonces mis amores, ah, y voy a echarle quesito. Ese es un quesito salado campesino que mi esposo compra. Entonces hay algunos pancitos que les voy a echar esa preparación. Entonces en mi bol voy a empezar a ir adicionando todos los ingredientes. Voy a poner a derretir la mantequilla. Mientras tanto voy a ir adicionando todos mis ingredientes para que vean cómo los vamos incorporando. Y ya está. Listo, entonces como les digo a medida que vayan amasando Voy a llamar a mi hijo para que me vaya amasando por un espacio de 10 o 15 minutos esta masita Bueno mis amores, aquí ya está la masa, ya mi hijo me la mire, está blandita, la contextura está muy buena Como el es todo grandote pues, todo corto chumazute Vamos a echarle un poquito de grasa al bol Vamos a dejar nuestra masa que nos quede útil por un espacio de 1 hora O hasta que doble su tamaño, le voy a echar un poquito de grasa para que la masita me quede Vamos a dejar un espacio de 1 hora, que no me seque mucho Voy a tapar con plástico o con un trapo y la vamos a dejar por un espacio, como ya les dije, de 1 hora o hasta que doble su tamaño Ya no olviden mis amores, aquí tenemos nuestra masa Hay que apretarla un poquito para que quede un poco el aire que tomo Y vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar regalando los pancitos, ya tengo, ya tengo mi horno precalentado a 240 grados Ahora que metan los pancitos, los vamos a 180 grados y los dejo por un tiempo estimado de unos 20 minutos Entonces, miren, ponemos un pedazo de nuestra masa con nuestro rodillo, lo estiramos un poco y empezamos a armar los panes Entonces, para que no nos quede este, con esta señalización, le damos unos pellizquitos Hacemos la formita Ahora, le hacemos dos rayitas, que son nuestras rayitas características de los panes Aquí estamos Y los vamos colocando en nuestra bandeja Que ya la tenemos con nuestro Aquí está la bandeja Que la tenemos con nuestro El papel de oro Este También lo abrimos El papel de oro Y vamos a agregarle un pedacito de nuestro queso Ponemos el quesito allí Y empezamos a envolver Le doblamos un poquitico las puntas Y seguimos envolviendo Hasta que nuestro pancito nos quede así Y hacemos lo mismo que les dije con el otro Las punticas, la puntica, la peticamos un poco Para que no se nos vaya de por allí Para que no se nos vaya de por allí Nuestro pan Hacemos la horma Puede ser la horma característica del pancito en punta Con nuestro cuchillo Con nuestro cuchillo Y hacemos dos rayitas Miren Ahí está Nuestro pan Y lo colocamos en nuestra bandeja Para qué ¿Para qué? Para que la vamos a colocar en la bandeja Para que No se vaya Para dejarlo Otro tiempo más Para que Siga creciendo 2 gramas, otro pedazo de pan de masa, inspirado, le cortamos el queso porque nos queda muy grande, partimos nuestro queso y se lo vamos a colocar, doblamos un poquito las esquinas, enrollamos, doblamos un poquito las esquinas, enrollamos y seguimos enrollando, aquí está. Lo picamos, le armamos la punta, característica del pan, nuestros dos rayoncitos y a la bandeja. Entonces voy a seguir armando mis panes, colocándolos en la bandeja y lo tenemos que dejar por otro espacio de una media hora o 40 minutos para que vuelva a crecer. Bueno mis amores, miren como han crecido nuestros panes, están bastante, bastante grandes. Es tiempo ya de meterlos al horno, pero antes de meterlos al horno vamos a pintarlos con huevito. A mi esposa no le gusta, pero como estoy haciendo el video para ustedes, tengo que hacerlo completito. Entonces vamos a pintarlo. Este huevito, obviamente es opcional, es opcional porque es opcional. Lo que no le guste, pues simplemente no le aplica. O le puede echar leche. Con la brochita también le pueden echar leche y queda delicioso. Pero a mi me gusta mucho echarle huevito. Porque me da un brillo muy chévere, además, además del brillo, da un color muy bonito. Les cuento que tengo mi horno precalentado a 200 grados. Entonces voy a meter mis panes, los voy a meter y voy a bajarlo a 180 grados. También ya tengo metida la bandeja con el agua que les dije para que me le dé un poquito de humedad al pan. Entonces voy a meter mi pan al horno y ya les vengo a mostrar cómo nos quedaron nuestros ricos y deliciosos. Bueno, mis amores, entonces ya estamos aquí. Voy a sacar mi pan. Ya han pasado exactamente 20 minutos. Vamos a ver cómo está nuestro pan. Me imagino que ya está listico. Miren en esa belleza. Miren en esa belleza. Miren mis amores los panes. Miren los pancitos cómo quedaron. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Miren mis amores cómo quedaron los panes. Están muy bonitos. Miren esta belleza. Quedaron espectaculares. Miren mis amores. Miren mis amores. Miren los panes. Miren mis amores. Es espectaculares. Miren el color. Muy muy bien. Se ven totalmente deliciosos. Mirenlos. Aquí están Voy a cogerlos bien porque es que están todavía calientes Miren esa belleza Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a partir uno Para ver cómo tiene por dentro Miren, miren el quesito ¡Ah! ¡Qué delicia! Miren Esa textura por dentro quedó magnífica Quedó maravillosa Miren, está muy rico Ahora vamos a probarlo ¡Mmm! Delicioso Bueno, mis amores Bueno, mis amores Espero les haya gustado la receta Espero la hagan En estos días también les voy a mostrar Como hago unos roles y unas galletas de colores Y bueno Suscríbanse a mi canal Comparten Comenten Denle me gusta Y recuerden Que todo lo que se hace con agua Queda muchísimo, muchísimo mejor Hasta una próxima oportunidad ¡Los quiero! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chau!